¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos Puntos de Vista iniciando esta semana, 25 de mayo. Vamos a analizar la situación que ocurre en la comuna de Coronel. Vamos a estar con su alcalde, pero también analizando otros temas que tienen que ver con la emergencia, con la pandemia del coronavirus. Esto de las canastas familiares, si es una estrategia pertinente del gobierno. Claro, es una ayuda ahora, pero ¿qué pasa después? ¿Qué ocurre también con las diferentes voces que a nivel local están pidiendo medidas más restrictivas para evitar una explosión de casos de coronavirus como lo que ha pasado en Santiago? ¿Un cordón sanitario mucho más efectivo o una cuarentena, derechamente? Ya lo deslizó en la mañana el alcalde Álvaro Ortiz. ¿Por qué no una cuarentena para Concepción? Lo ha dicho también el alcalde de Talcahuano, que es necesario, por ejemplo, no solamente ordenar cordones sanitarios cuando venga un fin de semana largo, sino que de manera permanente. En fin, es una situación que genera roces entre el gobierno y los alcaldes, como ha sido la tónica, lamentablemente, desde que comenzó la pandemia. También nos va a acompañar el consejero Luis Santibáñez. Ya estamos, director, con los invitados. Bueno, saludamos a Boris Chamorro, alcalde de la comuna de Coronel. ¿Cómo le va, alcalde? Bienvenido. Muchas gracias, Francisco. Un gusto poder saludarte. Un gusto estar en puntos de vista de TVU. Gracias, alcalde. Y también saludamos a Luis Santibáñez, consejero regional de la UDI. ¿Cómo le va, consejero? Hola, Francisco. Un gusto estar aquí al aire, TVU. Saludo al alcalde, coronel. Gusto saludarte. Muy bien. Comencemos de inmediato con el alcalde, Boris Chamorro. Alcalde, 63 casos tiene la comuna de Coronel. ¿Qué análisis hace de esa cifra? Bueno, la verdad que, en virtud de un largo análisis que hemos hecho por parte de nuestro equipo técnico, que cabe decir de que en Coronel hemos instaurado la mesa social y técnica, que ya lleva cerca de dos meses trabajando fuertemente, y con quienes delineamos las distintas políticas, o las distintas acciones que desarrollamos como municipio de Coronel. Y la verdad es que, en el ámbito de la situación de los casos que hemos ido aumentando, en nuestra comuna, 25 casos activos hoy día, en la actualidad, 63 casos de contagio en general. La verdad que da todas las cifras para que sea coronel, no solo coronel. Sino que yo creo que, aparte de la región, declarada en cuarentena. La verdad que eso es una decisión que tiene que tomar la autoridad sanitaria. La verdad que no corresponde a una facultad que tengan los alcaldes, lamentablemente. Porque debería ser una facultad que deberían tener los alcaldes, principalmente tendiendo la necesidad del entorno y de la realidad que hoy día se está viviendo en nuestros distintos territorios. Ante eso, la verdad que estamos bastante preocupados. Nosotros sentimos que el tema de la gran afluencia de público en el caso del biotren y en el transporte Lota Concepción está contribuyendo a tener mayor nivel de contagio, como además las personas que están llegando desde fuera de la provincia, de la región, a nuestra comuna. Y eso ha llevado a tener mayor nivel de aumento de contagios en el territorio comunal. Alcalde, el puerto de Coronel ha informado de algunos casos. ¿Tiene antecedentes de aquello? Son dos casos que estarían informados por parte del puerto de Coronel. Ya se señalaron los protocolos respectivos, se consideraron. Se están tomando todas las medidas. En el caso de la compañía de puerto de Coronel, hemos tenido reuniones de coordinación con ellos. Se está trabajando en conjunto con el municipio. De hecho, hemos dispuesto de los test de este convenio que firmáramos con la clínica universitaria también para los funcionarios del puerto, porque obviamente el puerto es parte de nuestra ciudad de Coronel y nosotros también así lo sentimos. Y en ese sentido, la verdad que se ha ya confirmado dos contagios, pero la verdad que según la trazabilidad, la verdad que no debería haber mayores inconvenientes. A pesar de ello, vamos a seguir monitoreando ese hecho, como se lo informara por parte de la gerencia del puerto. Consejero Luis Santibáñez, lo ha dicho el alcalde de Coronel, lo ha dicho el alcalde de Concepción, el de Talcahuano. Viendo lo que pasa en Santiago, ¿por qué mejor prevenir, adelantarse? Hoy tuvimos un aumento de casos de 44 contagios. Ayer fueron 60. ¿Usted cree que están las condiciones para tener un cordón sanitario más estricto, permanente e incluso una cuarentena? A ver, bueno, lo primero es establecer que los cordones sanitarios que se han desarrollado en la región del Biduido durante las últimas semanas han tenido efectos positivos, tanto en la tasa de contagios como en materia de prevención. Naturalmente, en los últimos dos días se ha generado una estadística que es superior al promedio que llevaba la región del Biduido en estos últimos 50 días de pandemia. Pero si uno revisa los datos, a mí me gustaría aportarte algunas estadísticas que son generales. Hoy día en la región del Biduido hay un poco más de 500 casos de actividad. El total de contagios superaron a un 500. Naturalmente, en los últimos días han habido tasas de 60 contagios, 40 contagios, que lo señalaba. El número de fallecidos todavía es bastante menor. Pero si uno va a la tasa de recuperados, por eso la tasa de contagios se dará cuenta bien. Cerca de dos tercios de quienes hoy día están diagnosticados con COVID y ya cuentan con una tasa de recuperación efectiva. ¿Y qué nos dice eso? ¿Y qué nos dice eso? Bueno, lo primero es que efectivamente la red de salud, en este caso, contando de buena forma, propiere el embate de la crisis fluida en la región del Biduido. En segundo lugar, que si uno revisa nuestros porcentajes, revisando el informe que emite el mismo mensal que está en la región del Biduido, nos daremos cuenta que la tasa regional supera levemente el 1% del total de casos activos a nivel nacional. Ahora, se ha hecho un buen trabajo, pero naturalmente uno debe también recoger las opiniones de los alcaldes, que son los principales actores corporales, son de la necesidad de cortones sanitarios o cuarentenas comunales. Lo importante es atender que hoy día, de acuerdo a las estadísticas, los mecanismos que ha permitido el gobierno son los efectivos. Naturalmente, entonces, la situación que puede cambiar en los próximos días va a depender naturalmente de cómo siga evolucionando la tasa. Pero yo invitaría a los alcaldes, a los procesos regionales, a los parlamentarios, a tener una información más fundamentada con los actores del área de la salud, los especialistas médicos, para de esa forma poder determinar la validez, prevalencia y naturaleza de eventuales cuarentenas o cuarentenas sanitarios. No me gustaría ser tan pregón de un escenario de cuarentena regional. Me parece que todavía las condiciones están claras para una cuarentena regional. Ahí yo creo sí que es vital tener escenarios de cuarentenas por territorios más acotados. Las comunales, junto con los cuarentenas sanitarios, podrán concepcionar establecer los conferímetros. En ese caso, naturalmente, cada alcaldesa no es el zapato, pero hay que contemplar las opiniones de los especialistas del Servicio de Salud en el caso de la provincia de Concepción. Ahora lo que ha dicho el consejero Santibáñez, alcalde Chamorro, es lo que ha dicho el ministro, el presidente, el Seremi de Salud, que las cifras duras de números no son demasiado alarmantes en el bio-bio. Sin embargo, ustedes, los alcaldes, reconocen la situación, pero piden cuarentena para prepararse ante un eventual cambio de escenario. La verdad es que me sorprende lo autocomplaciente de la información que señala el consejero Luis Santibáñez, porque la verdad que escuchar efectivamente lo que hoy día señala el gobierno y lo mismo que dijo Cintia Sitcher en el mes de marzo, que había que declarar cuarentena la región metropolitana, al final terminamos haciéndolo en el mes de mayo, y hoy día tenemos un sistema colapsado del sistema de salud de la región metropolitana. Tanto así es que la región del bio-bio ha tenido que ser generosa con la región metropolitana, poniendo a disposición de camas de la primera línea sanitaria de la región a disposición de la región metropolitana, en desmedro de los habitantes de la región del bio-bio, que en algún momento, a lo mejor, ni Dios lo permita, podrían hacer uso de esos espacios de atención sanitaria. Por lo tanto, la verdad es que hoy día lo que estamos haciendo, el llamado a los alcaldes, es al gobierno, a quien tenemos que ser hoy día mucho más proactivos. No queremos que lo que ocurre en la región metropolitana ocurra en nuestras regiones. Y ante eso, hoy día tenemos cerca de un 37% de las camas todavía disponibles, en las cuales ya, paulatinamente, están llegando personas contagiadas o con necesidad de respiradores de la región metropolitana. Entonces, ante eso, lo que hoy día hemos hecho el llamado, si bien es cierto, podemos evaluar la medida, y así se lo hemos hecho saber al Ceremi Muñoz, podemos evaluar la medida, pero a pesar de evaluar la medida, lo que nosotros tenemos que saber es cuál es la acción que va a desarrollar el gobierno, ya sea, por ejemplo, mantener paulatinamente los cordones sanitarios o, derechamente, activar la cuarentena en la región del bio-bio. Solo decir una cifra, yo la verdad que no sería tan auspicioso como el consejero Santibáñez respecto a hoy día la situación de la región del bio-bio. Tenemos cerca de 1.500 personas contagiadas, 44 casos nuevos, 60 el día de ayer, y la verdad que todo indica que las próximas semanas y los próximos días, ni siquiera las próximas semanas, los próximos días, esto debería incrementarse. Por lo tanto, yo creo que hoy día es el momento donde los liderazgos regionales tienen que tomar hoy día un protagonismo y tomar decisiones que son complejas, obviamente, que son difíciles, pero que, sin embargo, lo que hoy día buscan es el resguardo de la salud y la vida de nuestra población. ¿Consejero? ¿Consejero? A ver, yo tengo... Bueno, podemos entrar respecto a la opinión de los alcaldes, pero aquí no se trata de ser autocomplaciente y mucho menos reflexivo ante una situación donde el gobierno cumplir y entiende la travedad de la crisis y naturalmente aplica todos los protocolos y medidas que correspondan. Pero si uno revisa la tasa de disponibilidad hoy día de camas UCI en la región del Bío Bío, se dará cuenta que en el ámbito público cuidado hay una dotación todavía de 58 camas que siguen habilitándose distintos medios para poder enfrentar la pandemia. Y en el caso de camas UCI hay 40 disponibles, por lo tanto difícilmente podemos hablar hoy de una crisis, de un colapso o de una situación donde tengamos que decidir entre pacientes o personas para salvar su día con la falta de ventiladores mecánicos. Lo que sí, naturalmente son necesarias todas las medidas. Primero, de entender que estamos en un estado de excepción de catástrofes donde se han tomado todos los recuerdos desde hace mucho rato. Hoy día existe un botón sanitario en distintos territorios que se aplican en coordinación con los municipios de acuerdo a la necesidad manifiesta del territorio. Hoy día existen autoridades militares, navales, de Caraguenero y de la PDI que están prestando servicios en el estado de catástrofe, en orden y seguridad pública y apoyo también en aquellas tareas de servicios sanitarios. Hoy día la red de salud está desplegada, por lo tanto yo asisto. Consejero, le quiero... Yo espero que el llamado alcalde sea parte del trabajo de coordinación con las autoridades y no un poder paralelo a la gestión que está desarrollando siquiera el gobierno, sino que los servicios de salud en Chile. ¿Usted cree que no hay un riesgo para la capacidad de la región al recibir a tantos pacientes de Santiago? Mire, aquí hay que tener una visión nacional y regional. Sería bastante poco generoso y gentil de parte de cualquier ser humano el establecer o dejar cama sin uso si existe la necesidad de ir rotando pacientes de una región a otra. Se hace de manera inteligente, sistémica. Entonces eso es una sinapsis de salud, por lo tanto. Yo considero que aquellos casos que están llegando a la región del Biodío es porque existe disponibilidad en la región del Biodío de atenderlo. Espero que el día de mañana, yo no lo quiera, si tenemos que ofrecer un escenario de crisis manifiesta donde tengamos prácticamente el 100% de las camas en uso, también el sistema pueda alimentar casos de la región del Biodío hacia otras regiones del país. Debe ser la forma en que se trabaje la pandemia, de manera coordinada, y para eso naturalmente han estado los recursos de la FACH disponibles. Aquí no se ha discriminado a nadie, y con condiciones económicas, sociales o políticas para ser atentidos y charladados de manera eficiente a los servicios o centros de salud especializados en la macrozona o en el país. Por lo tanto, me parece que es un sistema que aún se sustenta naturalmente si la tasa de contagio aumenta. No hay ningún sistema, por lo que es inteligente, que sea que vaya a garantizar el éxito al 100% de los casos por COVID-19. Alcalde Chamorro, en su intervención anterior, usted manifestó incertidumbre por esto de los traslados de pacientes de Santiago a la región del Biodío. ¿Por qué? Básicamente porque, una vez más, la región no es tan solo la región del Biodío. Las regiones, hoy día nos ponemos a disposición de la región metropolitana. La pregunta es si tenemos la región metropolitana colapsada, como bien lo sabe el consejero Luis Santibáñez. Y que vuelvo, y que aprovecho de aclararle, aquí no se trata de poderes paralelos, para nada. Nosotros sentimos que hoy día, más que nunca, la comunidad lo que espera es que toda la clase política nos pongamos de acuerdo para, a lo menos, en una cosa tan importante como es la salud y vida de la población, nos pongamos de acuerdo y empecemos a tomar las medidas que sean asertivas. Y para eso, la verdad, es que hoy día los alcaldes hemos estado a la vanguardia, por sobre incluso el gobierno. Porque hay que recordarle al consejero Santibáñez que el propio ministro Mañalich fue el que dijo que teníamos el mejor sistema de salud de la galaxia. Y la verdad es que hoy día el mejor sistema de salud de la galaxia está haciendo agua, sobre todo en la región metropolitana, pidiéndole a las regiones que hoy día podamos aumentar nuestra capacidad de poder tener cobertura de cama y obviamente solidarizando con los habitantes de la región metropolitana que así lo necesitan. Yo solamente quiero manifestar mi preocupación. Yo soy alcalde de Coronel, soy un alcalde de la región del Biodi. Yo lo que espero es que efectivamente, así como hoy día, tenemos la disponibilidad de poder recibir a personas que obviamente lo requieren de la región metropolitana, también tengamos la misma disponibilidad cuando algún miembro de la región, algún habitante de la región del Biodi, así lo requiera. La cantidad de camas que dice el consejero, tanto en la UCI o en la UTI, corresponden al 37% de la capacidad establecida de la región en materia de disponibilidad sanitaria. Y entre eso, la verdad que cada día que estamos recibiendo más gente de la región metropolitana, el día de mañana le estamos imposibilitando a que un habitante de la región tenga un espacio donde poder atenderse. Yo espero que no lleguemos a eso. Yo espero que no lo ocupemos, al igual que todos, pero que en general, obviamente, también tengamos el reguardo para los habitantes de la región y ese es el deber que tenemos que cumplir las autoridades de la región del Biodi. Consejeros Antibáñez, el anuncio de entrega de canastas familiares, de canastas de alimentos a lo largo del país, ha generado también controversia porque la gran cantidad de ellas se va a... la mayor cantidad se va a entregar en la región metropolitana, no así en regiones. ¿Usted cree que en el fondo esta es una buena medida porque también sectores de la oposición han dicho es mucho mejor depositarles directamente en la cuenta ruda a las familias vulnerables para que ocupen el dinero en lo que ellos estimen conveniente? A ver, lo primero es que no es tan solo el anuncio de los 2.5 millones de canastas, lo que está hoy día en mes, sino que también aquellas tareas propias de coordinación donde el gobierno regional, en el caso del Biodío y otros gobiernos regionales, ante el partido de la justicia de la emergencia COVID-19, en el caso del Biodío, por 7.500 millones de pesos, donde un porcentaje importante está destinado a temas de salud y a temas sociales, que incluye la entrega de alimentos. Hay otras acciones naturales también, de asignación económica de recursos, a través de las UTERES, Fondo Solidario y Anticipo del Fondo Comunicional, que también son de conocimiento a los alcaldes. Me parece que en esa materia también hay que ser gentil y mencionar que el gobierno ha reaccionado de buena forma y seriedad para poder atender esos requerimientos que son naturales y necesarios para cada una de las comunas de la región. Y por último, si uno establece la necesidad de las coordinaciones, las coordinaciones están establecidas por los municipios y también con otras corporaciones y entidades que van a cooperar en la entrega, no va a ser exclusivamente la intendencia de las gobernaciones judiciales las que van a hacer entrega de la canasta de alimentos. Y por lo demás, a mí me da lo mismo que la entrega, es decir, la entrega al alcalde, el intendente, el consejero regional, el gobernador, el consejero regional, por lo tanto, yo creo que se está aplicando una política correcta de distribución y eso me permite señalarle cuál es la expectativa que tiene la región del Biodío cuando canasta de alimentos está en el orden de la siempre, canasta de alimentos, por lo tanto, me parece que es un número alto y que no va a ser el último número, porque significativamente, si esta situación se mantiene, vamos a tener que preparar nuevos paquetes de inversión social, tanto desde el gobierno regional como el del gobierno central para seguir atendiendo la crisis. Lo importante es hacer el llamado primero de ser responsable, segundo llamado que va a ser consecuente y el tercer llamado de a trabajar coordinado. En ese sentido, al pueblo alcalde, como al intendente, el gobierno regional y las autoridades centrales, tienen la misma camiseta y me imagino que vamos para el mismo lado. Alcalde Chamorro, el consejero dice esto va a ser coordinado con los municipios. ¿A usted lo han llamado de la moneda para coordinar la entrega de cajas de alimentos? No, la verdad que no de la moneda, pero sí, efectivamente, debemos reconocer que nos ha llamado desde la gobernación. El día sábado tuvimos una reunión con el gobernador de la provincia de Concepción, Robert Conchera, y la verdad que ahí yo creo que al consejero Santillén le falta información, porque en realidad una de las principales complicaciones que efectivamente tiene el gobernador de la provincia de Concepción es la distribución de estas cajas de alimentos, que supuestamente esta semana debería llegar una primera cantidad, no va a llegar las cerca de 100.000 cajas a la región del bio-bio. Eso hay que señalarlo. Así lo dijo la autoridad, van a ir llegando de manera parcializada dentro de los próximos días o las próximas semanas. Y el principal conflicto que tiene la gobernación es que en esta suerte de instrucción que se ha dado desde la Intendencia, y yo comparto con el consejero regional, con el consejero regional Luis Santibáñez, que la verdad que da lo mismo quien lo entregue. Lo que pasa es que lo importante es que hoy día llegue. Y esas cajas que vienen direccionadas, que vienen ya notificadas a las personas que se las van a entregar, no se les entregan a los municipios. Eso es importante señalarlo. Se les entregan a todos los adultos mayores de 80 años del territorio comunal y que estén catastrados por el Ministerio de Desarrollo Social. No se nos pidió a los municipios hacer el catastro. Y eso hay que decirlo. Es justa razón de todos los alcaldes de la región y de la provincia. Los alcaldes fuimos inconsultos por parte del gobierno para la entrega de estas canatas familiares. Este registro lo hizo el Ministerio de Desarrollo Social y vienen direccionados para los mayores de 80 años del registro social de hogares. Ante eso, la principal complicación que tiene la gobernación de la provincia de Concepción es cómo se hace la distribución. Porque, obviamente, el mismo representante de las fuerzas de orden y inseguridad que estuvo presente dijo la verdad que no tengo la capacidad, la logística para poder entregar cuando tengo solamente dos camiones para distribuir estas canatas para la provincia de Concepción y para la región. Por lo tanto, necesitamos del apoyo municipal. Y ante eso, obviamente, como la instrucción que ha dado el gobierno es que estas cajas de elementos tienen que ser entregadas por la Intendencia y por la Gobernación, nosotros los municipios solamente somos entes facilitadores que estamos a disposición y que lo que más nos interesa, consejero Santibáñez, es que se puedan entregar a la brevedad posible. Porque si no, con la logística que está planteando el gobierno, vamos a estar terminando de entregar estas canatas, a lo menos en el mes de septiembre, para las fiestas patrias. Y lo que hoy día se requiere es que estas canatas sean a la brevedad posible. Consejero, usted habla de 100.000 cajas. ¿Es lo que espera que se entregue? Porque el alcalde de Talcahuano ayer hablaba de 27.000 solamente. A ver, bueno, yo estoy hablando de la expectativa que ha generado el gobierno y la cual, naturalmente, debe ser un escenario cumplir. La entrega de 100.000 cajas de alimentos para la presente pandemia en esta etapa de corto aviento. Entonces, naturalmente, no van a llegar a 100.000 cajas solo en el ordenador. Tampoco en un solo día. Pero yo entiendo que el gobierno, comprendo que el gobernador, atiendo que el intendente son parte de una sola estructura. Por lo tanto, aquí no hay una visión del intendente o del gobernador. Existe una coordinación que dijo señal al alcalde de Chamorro que es el interés de desarrollo social. Establecido, creo que este 2.5 millones de canatas la necesaria coordinación efectiva con el Ministerio de Desarrollo Social a través del registro social de hogares. Ya el alcalde explicaba, a través del rango, los tramos y las características de los municipios principales beneficiarios. Pero no es el único que quiere ayuda social o medida social que está aplicando el ejecutivo. Vuelvo a reiterar, si es un fondo regional, ya se está estableciendo la orden de este grupo y seguramente en ese fondo regional de naturaleza regional, del gobierno regional, los alcaldes van a ser integrados hasta el que es para equipos de la distribución de dichas canatas o el sumo de seguridad. Y son, hasta donde yo comprendo, por lo acogado por el Consejo Regional, más de 900 millones de pesos solamente en aceite. Y demás, para decir, bueno, no me quiero meter en la arca municipal y con esas decisiones de los alcaldes, pero ya que el alcalde Chamorro combina con información bien parcial respecto a lo que está haciendo el gobierno, pero también tiene que opinar sobre la velocidad, seriedad y rapidez, lo que debe ser la inversión pública de aquellas materias subveres, de aquellas materias de transferencia, de aquellas materias de fondo solidario que también revisten la cuenta del gobierno orgánico y la municipalidad, la posibilidad de que tienen ayuda social. Tienen que ser coordinados, y yo creo que aquí entre todos tenemos que poner, que no hecha visto mi bienidad, para sacar esto de la vida. Sí, una pregunta para ambos, para ir terminando ya, alcalde Chamorro, hoy el presidente Piñera llamó, planteó, lograr un gran acuerdo nacional contra el coronavirus. ¿Usted cree que están las condiciones, o cuáles serían justamente las condiciones, valga la redundancia, que pide la oposición para poder sentarse a conversar con el gobierno y de una vez por todas tener unidad, porque claramente se ve que no hay unidad en lo que dice la oposición y el Ejecutivo. Mire, la verdad es que yo no soy, no soy quien para poder entregar una voz a nombre de la oposición. Pero no es de gobierno, igualmente es opositor. Yo soy, yo soy, yo soy un alcalde de una comuna de 120.000 habitantes a 600 kilómetros al sur de Santiago y a 30 kilómetros al sur del río Bío Bío. Pero ante eso, la verdad que yo quiero hablar más de la base ciudadana. Hoy día los ciudadanos, los vecinos, común y corriente, quienes están viendo hoy día cómo se viene el tema complejo en materia de la alimentación y sobre todo de la pobreza, que es un tema que no se ha hablado. La Cepal señalaba que del 8% que tiene Chile en la línea bajo la pobreza vamos a aumentar a un 13%. Y eso es algo sumamente complejo, un 13,6%. Es un tema muy, muy, muy difícil que el Estado tiene que hacerse cargo. Ante eso, la verdad que yo hoy día hago la invitación a todos, a que todos nos pongamos de acuerdo sin mentiras y sin engaños, para que podamos hoy día en conjunto trabajar en el bienestar común de toda nuestra población y de todos los vecinos de las comunas, de la provincia y de la región del Bío Bío. Porque en general hoy día acuerdos más, acuerdos menos, mire, la verdad es que hoy día lo que tenemos que dejar es todos nuestros sesgos a un lado y ponernos a trabajar en serio por la salud, primero que todo, salud y vida de nuestra población y tercero por esta crisis económica que se nos viene a paso agigantado, que la segunda pandemia, la pandemia social que se nos va a venir encima y que la verdad que hoy día requiere el esfuerzo de todo. Y para eso obviamente el mensaje es para el Estado y para el Gobierno porque con el 6% del Producto Interno Bruto que hoy día se está invirtiendo en materia del coronavirus, la verdad que podemos mirar hacia la región y saber que ocho países de la región han aumentado por lo menos a un 13, a un 18, hasta un 23% la inversión del Producto Interno Bruto. Yo creo que Chile todavía puede hacer esfuerzos presupuestarios a nivel nacional e internacional y podemos tener los recursos suficientes para lo menos contener, como se hace el llamado, en todos los mensajes de los economistas de este país, a lo menos contener la crisis social que se nos va a venir encima producto de esta pandemia que es la más grande de la humanidad en los últimos 100 años. Ante eso, todo el esfuerzo y toda la voluntad para trabajar en conjunto, para poder sacar esta tarea adelante por el bienestar común de todos los habitantes de la región, de la provincia y obviamente de nuestra comunidad. ¿surgirá efecto ese llamado, consejero, a un acuerdo nacional? Yo espero que sí, porque es un acuerdo nacional de distintas sensibilidades y formas de entender Chile, pero con una materia sanitaria estamos de acuerdo que nos debemos más allá de nuestros intereses políticos o visiones particulares sobre la conformación de un gobierno y de una estructura de relación política. Por lo tanto, sí, yo creo que es atendible y efectivamente tiene que ser también con mayoría de calidad dentro del ámbito político con la oposición que tiene congelación constructiva que me conviene el gobierno y el gobierno también la escuche de buena forma, pero de esa forma que estamos en diálogo fecundo, pero también, insisto, con responsabilidad, con urgencia, con procura, pero con responsabilidad. Si uno hace un análisis económico, que no soy economista, pero también quería mostrar algunos datos, uno revisa y durante lo que fue la materia social de los cinco que se defarra fiscalía en función pasiva y en la estructura pública se inventaron cerca de 8.000 millones de dólares. Súbenle a ellos los 17.000 millones que están proyectados para esta pandemia tan solo al 30 de mayo, una cifra bastante alta y en ese sentido aún el Estado tiene posibilidades de aumentar el impacto fiscal y contribuir a desarrollar de mejor forma de esa manera de contingencia para la pandemia. Pero después de la pandemia lo decía el presidente de la crisis social y económica, tenemos que también estar promedio a tener arca fiscales saludables, nos podemos comparar con algunos vecinos, en caso de Argentina es terrible, en Argentina cada vez tendrá un deforme de la mente, el cual sí no está pagando su euda externa. La deuda externa por año Argentina es de 32% de su euda externa. Muy bien, consejero. Por lo tanto, yo creo que el caso de Chile y la responsabilidad fiscal es fundamental para el Estado de buena forma para más. Gracias, consejero Luis Santibáñez por estar con nosotros. Que le vaya bien. A usted, salud al alcalde, que le haya muy bien. Don Boris Chamorro, alcalde de Coronel, gracias por estar con Puntos de Vista acá en TVU. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias, Luis. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Muy bien, terminamos nuestro programa. Mañana otro Puntos de Vista como siempre, de lunes a jueves a las 16.30 horas. Continúen con nuestra programación. Que estén muy bien. Hasta mañana.